Tiempo de mar es el tiempo hacia atrás Donde ser lo que siempre es como ir a pisar Cuando el mundo se para y que se va a girar Pues tiempo para amar Tiempo de mar es tiempo para sentir Y decir sin hablar y escuchar sin olvidar Un silencio que compre en el aire Tiempo de mar es tiempo para sentir Es tiempo de mar es un dos tres, un dos tres Sin parar de bailar Pues que este tiempo de mar es un dos tres, un dos tres Me temi de amar Tiempo de mar es tiempo para bailar Tiempo de mar es momento para estar Tiempo de mar es tiempo Tiempo de hermano Tiempo de verdad Tiempo de mar... Allí es menos un poco para abrazar Un, dos, tres, un, dos, tres, si no te va a dar Más que este tiempo de baño Un, dos, tres, si no te va a dar Más que este tiempo de baño Un, dos, tres, si no te va a dar Más que este tiempo de balsos, son los tres que terminen el cañón Y otra vez que apoyamos los dos, jugando en el suelo de un viejo salón Con espacios que hay una historia, es tiempo y es muy bien Y otra vez que apoyamos los dos, jugando en el suelo de un viejo salón Gracias por ver el video